Qué lindo volver, tenerte acá en un autódromo en Argentina. Quiero saber cómo te encontraste con el automovilismo argentino. Lindo volver a casa, al Super T61000, siempre es una categoría que me encanta. Me encontré muy bien, con muy buena gente. No conocía a este equipo y la verdad que me encontré con gente muy buena, con mucha capacidad, muy detallista, muy entusiasta. Así que contento, disfrutándolo un montón. Y el auto de Honda anda muy bien, así que no se puede pedir más. ¿Conoces el Super T61000? ¿Conoces a Honda también? Me imagino que debe ser muy diferente al WTCR, pero ¿cuán diferente es? ¿Y en qué? No, bueno, son autos totalmente diferentes. El eje trasero acá es totalmente diferente a la suspensión trasera del WTCR. Allá es turbo, esto es un V8. La carga, esto tiene más carga. El WTCR hoy en día no es un auto sumamente rápido. Sí tiene otro neumático que es más abrasivo que el que se usa acá en Argentina. Y eso hace que el auto tenga muy buen grip. Pero bueno, son manejos, hasta te podría decir, bastante diferentes. Son las dos tracciones delanteras, pero cada uno se maneja a su manera.